Aquí está bien el maratón de Tel Aviv. Aquí viene la gente corriendo a alta velocidad. Aquí está mi casa. Allá arriba, a ver. Y aquí mismo, desde el otro lado de la calle, está el corriendo. Gracias por ver el video. Ahora les voy a sacar otra foto más adelantico.